El Ayuntamiento de Manilva sigue apoyando a las jóvenes que representarán a la localidad en el certamen de Miss World Málaga 2016. Para ello ha solicitado a la población que voten en las distintas redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram a las candidatas por Manilva y Sabinillas. Las ganadoras pasarán directamente a la gana final de este concurso. Las mises de Manilva y Sabinillas, Marta Mora Jiménez y Nidia Hernández Carbonell representan a la localidad para optar al título de Miss World Málaga 2016. Ya han dado comienzo a las votaciones de el People's Choice Fast Track, cuya ganadora se clasificará directamente en el top 8 de la gala final y será la participante que más me gusta tenga en Facebook, Twitter e Instagram oficial del certamen. Solo se contabilizarán los votos emitidos en las fotografías oficiales de la fanpage del concurso en Instagram y Twitter oficial. En Facebook Miss World Spain área Málaga, en Twitter arroba mws málaga y en Instagram arroba mws málaga. Para elegir a tu candidata favorita debes dar me gusta en la citada página Facebook y posteriormente hacer clic en me gusta. De igual forma en Instagram y Twitter. El consistorio entregará un CD con las fotografías que ambas candidatas se han realizado en nuestro municipio. El delegado de Juventud Agustín Vargas desea toda la suerte del mundo a las dos jóvenes que representan a nuestro término municipal.